A través del tiempo La luna y el sol fueron testigos de la cruel masacre de la raza de la piedra, flor y fuego La tierra ancestral tiñó de sangre Brotaron ríos pegando la tierra fértil, heredada por nuestros ancestros Terminamos, estamos aquí, hemos vuelto cientos como la paja de los páramos El viento devuelve nuestras voces perdidas que nunca dejaron de gritar en el silencio Llegamos cientos desbordando el universo, superando nuestros orígenes de la tierra ancestral Nos quieren apagar nuestra conciencia sabiendo que estamos aquí varias generaciones Nos quieren negociar nuestra dignidad que jamás tendrá precio Nos llaman indios o indígenas de una forma discriminatoria Que regresemos a nuestros páramos Tienen razón, somos el páramos Debemos recordarles que en los páramos está la fuente infinita Y los minerales que hay en ella Nos miran desde abajo con codicia y judicia Somos runas, nosotros no dependemos de las urnas Nuestros conocimientos de identidad heredados cada día Fortalecen lo que nuestros abuelos nos han dejado Escogemos a nuestros líderes que nos representen Con su capacidad y pensamiento que nos digan de frente Somos pueblos y nacionalidades que luchamos por la vida Defendemos a nuestra Pachamama aunque diéramos la vida Un sistema opresor y corrupto que se refugia en sus leyes interruptos Oprimen al pueblo ancestral que representan la justicia astral Con nuestros conocimientos elevados manifiestando en las calles con los puños levantados Madres e hijas, jóvenes, líderes y ancianos resistiendo a la policía Disparos y gases que nos quieren mantener asfixiados Me siento orgullosa de pertenecer a nuestra nación guerrera Que defiende a la madre tierra sin carrera Mis raíces es de una gran nación Fanzaleo, reescribimos la historia para que nuestros de nacientes lean Aquí la prensa vendida no tiene cabida Nos tienen desinformados, contaminan nuestras tradiciones, pensamientos y visiones De pueblos organizados que lo poseen ambición Quieren controlar la mente y tradición Disfundiendo miedo y egoísmo interponen la religión De un dios de dolor y sangre en toda la región Somos dunas, guerreros solares decididos a resguardar nuestra madre tierra Desde el mar hasta la selva húmeda Desde el sur hasta el norte somos cobijados con la misma huipara La madre tierra teñida por la sangre de nuestros líderes, jóvenes, madres e hijos En la mano de un hermano manipulado, desviado por un sistema criminal Ordenados a disparar por corruptos, inmorales que están en el poder Aunque nos maten, despertarán la ira de los volcanes Volveremos a germinar desde las cenizas expandidas por el viento ¡Ey! ¡Despira! Alrededor ardió la hoguera Llevando al umbral de las fronteras Dividiendo pueblos y nacionalidades Que aún resisten los 527 con firmeza Hemos seguido los rastros del sol Pinta tus manos de voz Su resplandor rayos del sol Con la cabeza en alto El poncho resplandeciente Una sola voz Un solo pensamiento Unamos nuestras manos Aún no podemos partir hacia los cosmos Hasta que nuestros pueblos y nacionalidades vuelvan a florecer Aquí nuestra alma no descansa Cada noche es eterna bajo la luna llena Donde un grupo reducido que nos quiere arrastrar al abismo Con sus estrategias Al diablo con el sistema económico, religioso y poder político Somos diversas Fortalecemos la sabiduría heredada Las vivencias y creencias tenemos enfocadas Estamos dispersos por toda la tierra Sueña libre Enciende el fuego Que las aves vuelan junto a ti El fuego El fuego Simple Gracias.